Ahora, el video en exclusiva de la detención, el momento en que la policía interviene a Fiorella Cayo. ¿Y cómo es que contesta? Ahora entendemos por qué a ella la enmarrocaron, la pusieron ahí, donde se pone a la gente que cae en ilegalidades, a la gente detenida, la ficharon ahí como si fuera una delincuente. Muy buenas a todos, ¿cómo están señoritas comadres comadritas chismoceras domingueras? Magali aplaude suspensión de licencia a Fiorella Cayo y critica falta de disculpas, solo hizo su jugo antiresaca. La conductora de Magali TV La Firme presentó imágenes inéditas de la actriz esposada, posando junto al logotipo de la Policía Nacional del Perú tras ser arrestada por conducir ebria. Por su actitud soberbia, malcriada, creída de sí misma, faltándole el respeto a la autoridad, siempre ella considerándose por encima de la autoridad. Siempre han sido así, casi todas las Cayo, siempre lo han hecho. Tenemos historial que ha dado prueba de eso a lo largo de los años, esta vez faltándole el respeto a la policía que la interviene. La conductora Magali Medina abordó con firmeza el reciente incidente de Fiorella Cayo, quien fue arrestada por conducir en estado de ebriedad en Miraflores. La actriz se negó a seguir las indicaciones de las autoridades, lo que llevó a su traslado a un policlínico en Surquillo para realizarle un dosaje etílico. Según se informó, Cayo se pasó una luz roja y se negó a realizar las pruebas de coordinación y equilibrio. Intentando que hacer que la dejen ir, diciéndole que ella no estaba alcoholizada, que no había tomado, que ella no tomaba, que ella es una deportista de alto nivel, ni que ahora se estuviera yendo a las Olimpiadas de París, ¿no? Ni que se pueda, no es posible que se pueda comparar con nuestras corredoras, con nuestros tenistas, con nuestros baquetbolistas, con todos los deportistas que sí realmente son de alto nivel. Ella, porque va al gimnasio todos los días, no va a pretender decir de ella misma que es una deportista de alto nivel. No porque tomas jugos verdes todos los días, vas a decirle a todos, bueno, por lo menos de la cámara hacia adelante, que eres una mujer que practica la vida sana. Alto rendimiento, dice. ¿Alto rendimiento de qué? ¿Alto rendimiento de qué? Díganme, por favor. Es que cada cosa que le ha dicho al policía, y ahora se lo vamos a poner, para que vean cómo hay personas como ella que creen que porque se apellida Cayo, que porque son blanquiñosas, que porque la hermana apareció, bueno, la hermana la última, que sí es la única que ha logrado traspasar las fronteras, y la única, creo, talentosa de todas las Cayo, por eso ella se va a poner faltosa, y va a tratar al resto como si fueran sus chupes. Y no es así. Podemos poner un adelanto, un breve, un brevísimo adelanto de todo el largo video que hoy les vamos a pasar, porque a veces las personas se olvidan de quiénes son, se olvidan que son ciudadanos, que cuando no está, cuando estás en falta, tienes que reconocer que lo estás. Hasta el momento hemos visto alguna disculpa de Fiorella Cayo hacia la policía. No saben todo lo que dice la mujer. Y si estaba ebria, si estaba alcoholizada, 0.61 gramos por kilo de alcohol tenía. 0.61, ¿no? 0.61, 0.61. Y según el experto que consultamos, entre 0.5 y 1.5, estás en estado de ebriedad. Así de simple. A ver, vamos a poner solo un extracto, y después vamos a desarrollar este tema por litro de alcohol, perdón. 0.61 por litro de alcohol. Así le habla a la autoridad. Y así en este país se ha perdido el respeto a la autoridad. Se le ha perdido el respeto a la policía, lamentablemente. Y personas como Fiorella Cayo no le hacen ningún bien. Siempre ella ha sido atrevida con la policía. Ahora hemos visto hechos en que hasta ha sido denunciada y se ha ido a juicio por un día atropellar a un oficial de policía a la que además, luego de atropellarla, se negó a auxiliarla. Y tuvo suerte aquella vez que solo la condenaron a cuatro años de prisión suspendida cuando debieron condenarla a prisión efectiva. Porque por menos que eso se mandó a la cárcel a personas en esta campaña que se hizo de respetar a los policías, respetar a la autoridad. 0.61 gramos por litro tenía ella de alcohol en sangre. Eso es lo que ella tenía. Y ahí le porfiaba al policía y le echaba la culpa y le decía de todo. Es larguísimo este video y se lo vamos a mostrar en un momento para que vean hasta qué punto llega la malcriadez y hasta el momento, como dije, no se ha escuchado unas disculpas públicas de esta ciudadana común y corriente que debería de haber hecho a la policía por haberle faltado el respeto. Por ahí he leído que han querido digamos minimizar el asunto que solo se había tomado dos traguitos de no sé qué y que no había pasado nada. No, una copita de vino, una copita de vino, no se hasta habla como ebria en algún momento. Ahí se le enreda la palabra, se le enreda la lengua. Además, ella la llevaron a la comisaría, la enmarrocaron, ahí está por malcriada, se lo merecía, ya, la dejaron toda la noche en la comisaría. Además, el policía le está diciendo, señora, yo tengo sospechas de que usted ha consumido alcohol porque su aliento me huele a alcohol. Es un policía, un policía que todos los días tiene que lidiar con delincuentes, con borrachosos, con drogadictos y no va a conocer un policía. Si eso, todos lo sabemos, todos, cuando alguien nos está hablando y el aliento alcohólico se siente, pues tienes que tener sospechas de que esa persona ha bebido y lo único que le pedí es, señora, baje de su carro, hágame una prueba de equilibrio para demostrar que usted no ha bebido. Pero no quiso hacerlo. Por terca, encima le decía, ahora si te demuestro que yo no estoy alcoholizada, si yo te demuestro eso, vas a saber las consecuencias, vas a saber de mí, ya sabes lo que te va a pasar. O sea, de esa manera tan amenazante que es, la dueña del país, ¿qué cosa es? Como dije yo ayer, la realeza del Perú. Ya no hay realeza acá. Y acá se terminó con el incanato. La realeza. Ni siquiera los españoles acá, marqueses, esos que llegaron a conquistarnos, nada que ver. Una huachafería. Los únicos acá, la única realeza que tuvimos fueron los incas. Si usted no está alcoholizada, entonces tiene que bajar. Yo no voy a bajar a ningún lado. Tiene que hacer prueba de equilibrio. Si quiere, te acompaño en tacos y hago la prueba de equilibrio. ¿Quiere? Pero no acá en medio de la pista. Entonces, ubícate. A mí no me vas a tratar así. Me llegué a esa comisaría y ahí te hago la prueba de equilibrio y me paro en punta de pie, si quiere. Porque soy bailarino. Te hago 30 giros en el aire. Vamos, dale. Vamos, vamos. Escucha, pero eso sí, si yo voy a la comisaría y te compruebo que no estoy en tímica, va a ser un grave problema porque yo soy abogado. No, te lo digo así. No va a ser ni tipo de prueba de equilibrio. Si tú me vas a llevar a la comisaría y yo te compruebo que no estoy en colza, vas a tener un problema bien grave y no me voy a cansar hasta que lo tenga. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.